Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, ¿se cree más que los jugadores? Carlos Valdés se cansó e hizo dura confesión sobre Wilma Roldán. En su programa, el exdefensor Carlos Valdés, ahora panelista en Spien, le lanzó una fuerte crítica a los árbitros colombianos. En sus declaraciones dejó claro que los jueces del campeonato local pitan diferente en el fútbol profesional colombiano que en los torneos internacionales. Además, lanzó una puya en especial a Wilma Roldán. A mí me ratifica esa expulsión Facundo Bone que los árbitros colombianos dirigen diferente en el fútbol internacional. Muchas veces me encontré con Roldán y mis compañeros le decían de todo y no les hacía nada. Lo que pasa es que acá se cree más importante que los futbolistas, declaró Valdés. Tales declaraciones cayeron de diferente manera en un sector de la hinchada y el periodismo en Colombia. Aunque, algunos le dieron un punto a favor, ya que para muchos fue injusta la decisión de Roldán en el partido mencionado, lo que terminó favoreciendo de alguna manera, al América de Cali. Cabe mencionar que Wilma Roldán es considerado como uno de los mejores árbitros del fútbol local, por lo que sus decisiones son cuestionadas constantemente. También, Wilma Roldán estuvo en el ojo del huracán, ya que expulsó al uruguayo Facundo Bone en el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto, el cual terminó en victoria para los Escarlatas. Por su parte, Gallo fue quien dirigió el encuentro entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional, partido en el que el juez decidió cobrar un penal a favor de los Berdolag. Tal jugada se discutió por su amplia subjetividad. Este fin de semana se jugó una jornada dura e intensa en el fútbol colombiano y los árbitros fueron protagonistas de esta, con algunas decisiones que fueron fuertemente criticadas por la prensa local. Nombres como los de Wilma Roldán y Nicolás Gallo se centraron en la discusión. En la goleada del América de Cali 4 a 0 al Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero, ocurrió una acción polémica entre el juez Wilma Roldán y el volante Facundo Bone. Era el minuto 51, el argentino recibió a Marilla por una falta, luego un minuto después le dijo algo al árbitro que no dudó en sacarle la segunda y dejar con 10 al equipo nariñense. Los jugadores y cuerpo técnico del Pasto le recriminaron al juez su decisión. Bone puso en sus redes sociales. Así es muy difícil competir. Desde que debuté en 2014 nunca fui expulsado de un partido, hoy me toca por primera vez de una manera impusta. El árbitro de 42 años de edad habló con el país de Cali sobre la acción, señaló que nunca dejará pasar una acción de irrespeto y por eso Bone salió expulsado. El jugador fue expulsado por recibir una segunda amonestación en el mismo partido. La primera por desaprobar con acciones, gestos, las decisiones arbitrales, y la segunda por desaprobar con palabras. En el informe está escrito lo que dijo. Dejaré pasar cualquier cosa menos el irrespeto, eso jamás. Y agregó, como árbitro debo cumplir a cabalidad las reglas de juego. Todos los jugadores e integrantes del cuerpo técnico están bajo la jurisdicción del árbitro en lo que concierne a las sanciones técnicas y disciplinarias antes, durante y después del partido sean llamados o no a participar del mismo. Tras finalizado el partido, el entrenador del Deportivo Pasto, no olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor del fútbol mundial.